24 horas es retransmitido por EXA 92.5 FM en Quito, una radio de la cadena democracia, Radio La Red, 102.1, RTP Radio, 96.5 FM en Guayas y Santelena, 98.7 en El Oro, y la 100.1 FM en la ciudad de Cuenca. Gracias por seguir en nuestra sintonía, les contamos ahora que el presidente ecuatoriano propuso a los países miembros de la Organización de Naciones Unidas una moratoria para aliviar la deuda como alternativa para los países pobres y en desarrollo para enfrentar la crisis provocada por el COVID-19. El presidente Lenín Moreno apoyó la propuesta del secretario general de la ONU en un encuentro de las Naciones Unidas para buscar alternativas de financiamiento de la Agenda 20-30 en el marco de la crisis generada por el COVID-19. Suspender la deuda para las naciones más pobres y aliviar la deuda para los países de desarrollo y además mejorar la arquitectura financiera y lograr reestructuraciones más eficientes y más justas. Adicionalmente proponemos extender la fecha de moratoria más allá de este año ya que nuevos plazos serían de gran ayuda a las economías destrozadas. Esto también lo apoya el presidente del gobierno español Pedro Sánchez quien pidió que la moratoria acordada por el G-20 se extienda un año más. Que las instituciones financieras den soporte a toda la región. El nivel de ingresos de un país no debe ser el único criterio para su acceso a instrumentos de financiamiento internacional. Debemos de repensar el sistema. Además el presidente Moreno dijo que se requieren medidas urgentes para reactivar la economía. Los expertos calculan que después de la pandemia la reactivación económica del mundo demorará de tres a cinco años. Ante este panorama que afecta mucho al desarrollo de nuestros pueblos debemos adoptar medidas urgentes. Informó que el 8 de septiembre el ministro de economía y finanzas del Ecuador participó de una reunión con ministros de 50 países para buscar salidas a las crisis provocadas por la pandemia. Esa cita dio como resultado una serie de opciones económicas y financieras que Ecuador respalda. De esta manera aspiran a impulsar la agenda 20-30 y el desarrollo de proyectos que permitan contribuir a mejorar los sistemas de salud y lograr respuestas acordes a las amenazas externas. En Quito, María Gracia, Costa, 24 horas.